Este amor ya no tiene remedio Me está causando mal Pues yo sé que ya va un infierno A un fondo sin final Porque me lleva, me lleva, me lleva La angustia Y no puedo vivir Porque me quema, me quema, me quema Por dentro saber que te perdí Ya lo ves, yo te sigo queriendo A pesar de mi temor Sin saber si tú tienes tristeza O quizás un nuevo amor Porque me llega, me llega, me llega Hasta el alma Y no puedo vivir Porque me mata, me mata, me mata Tu ausencia Por no saber de ti Ya lo ves Yo te sigo queriendo Yo te sigo queriendo A pesar de mi temor Sin saber si tú tienes tristeza O quizás un nuevo amor Porque me llega, me llega, me llega Hasta el alma Y no puedo vivir Porque me mata, me mata, me mata Tu ausencia Por no saber de ti Que me mata, me mata, me mata, me mata Que me mata, me mata, me mata, me mata, me mata ¡Déjame, déjame, 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 déjame!